Bueno, queremos agradecer a todo el mundo que está acá presente, a todo Chile, a todos los amigos que han venido a celebrar junto con nosotros este cumpleaños número 50. No vamos a mencionar, no vamos a agradecer personalmente a toda la gente que participó para poder hacer este evento porque no terminaríamos nunca. Hay mucha gente, agradecemos a todo el mundo, todos quienes han trabajado para hacer posible este hermoso día y agradecemos de forma muy especial a los vecinos, a todos los vecinos que han soportado y han tenido la paciencia de esperar y soportar esta fiesta, esta gran fiesta. Muchas gracias, muchas gracias Y ahora nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con un tema ya clásico de la despedida, Bampo de Mayagüay. Abogado por la gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!